En agosto aumentó el número de secuestros en Oaxaca al pasar de 15 registros en julio a 20 en el mes pasado, indicó la Fiscalía General del Estado. En lo que va de este año en Oaxaca, se han registrado 85 asesinatos de mujeres y 356 en lo que va del sexenio. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca reportó saldo blanco tras el operativo de desalojo del Zócalo de la ciudad. Mototaxistas de la organización Asálamo de la Agencia de Volcanes demandaron a la Cevitra realice operativos y detenga el pirataje en la zona. Se realizó en la 28ª Zona Militar el ensayo general del desfile cívico-militar para conmemorar el 206 aniversario del inicio de la Independencia de México.